Amigos, ¿cómo han estado? Aquí estamos aquí con un nuevo video para el canal y ya estamos con Don't Wreck You Cheater Que es uno como el de... que un hombre está como que... Bueno, no le he jugado la verdad, amigos, vamos a empezar el juego para ver de qué se trata Muy bien, según aquí está un señor gordito con una chica flaca, ¿no? Y pues aquí está con la señora, ¿no? A ver, vamos a ver, está aquí la vecina, todo que... A ver, a ver... ¡Oh! Súper patadas, mire, adiós Y el otro como que escondido que... ¡Ah! ¡Ay, por Dios, no! Muy bien, por Dios Y ahí como que la B de escena, ¿no? Muy bien, empecemos más a ver... ¡Ay, no! Perdón, amigos, me equivoqué, era Next porque ahí son para más juegos A ver... More Next, por favor, ahí está Muy bien, hay muchas cosas, a ver, estas son floreros Muy bien, este... ¡Oh! ¡Dios! ¡Ay, estás bien, mi cielo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Cómo le da... ¡Ah! ¡No! ¡Listo! Asunto arreglado Muy bien Muy bien, empecemos con otro, amigos, este... A ver, este... Yo creo que la va a estampar, ¿no, amigos? ¡Ah! ¡Oh! Un piquete a los ojos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, pobre! ¡Pobre post! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Muy bien, otro! Empecemos, vamos 3 de 12 Y a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué sucede? ¡Eh, mira! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Una distracción lógica! Como que se está como de tremendo muy cómic, ¿no, amigos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo quedó su cara! ¡Jeje! ¡Oh, Dios! ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Dios! Ok, amigos, vamos con otro ¡Jeje! Quiero empezar esto rápido A ver, vamos con él... ¿Las tijeras? ¿Qué va a hacer? ¡Ey, no! ¡Tranquilícese! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¿Sabe como que muchas patadas? Yo creo que debe ser modelo, ¿no, amigos? ¡Oh! Dios! ¡Esta vez no le salió el Ikaco casi, ¿no, amigos? Porque siempre se va a hacer en... Como el de Wackyur Boss, ¿no? A ver... ¿Cuál más, amigos? Vamos aquí... ¿O esto también es VAT? Vamos a hacer VAT. Muy bien, ¿qué va a hacer con el VAT? Yo creo que es una golpiza tremenda, ¿no? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! Me está trolleando el juego, ¡Dios! ¡No! ¡Ah! Bueno, amigos, voy a ver cómo lo arreglo. Y ahorita nos vemos. Lo siento, amigos, por la interrupción. Porque es que... Es que este VAT no sé qué pasó porque... No sé, como que me trolleó ese VAT y pues no sé. Vamos a empezar ahora con... No con el VAT, vamos a empezar con este. Y ya sería el sexto, ¿no? A ver... ¡Ey, tú! ¡Oh! Una cachetada. Sería una buena vengala. Y dice... ¡Ay! Yo creo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Super Crash! ¿Se acuerdan? Pues, bueno... ¡Qué buena atropellada, ¿no? Digo yo. Empecemos con el séptimo... Este... ¿Qué más hay? Habrá... Es que como que no quiero agarrar el VAT porque es que no sé qué pasó. Ahí vamos a ver con el... ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¿El Paraguay? Pues sí, es como unas muertes básicas que se puede generar, ¿no? Creo que ese ya lo vimos, ¿no? Desde... No, nunca lo vimos. Este ya lo vimos, no. Este no. Es una caja, a ver qué va a pasar, amigos. A ver, la regla bien la corbata. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Es que no sé cómo que esta mujer rápida, como que actuó demasiado rápido para matarnos. Sí, porque miren, pasó bien rápido y yo creo que el video va a atorcer muy poco, ¿no? Muy bien, amigos. A ver, vamos a buscar otras cosas más. Es que no quiero buscar... A ver, ¿esto qué es? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Es como un tipo... ¿Cajita? ¡Ah! ¡Un ladrillo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Dios! Como siempre, es súper sangriento este juego, ¿no, amigos? Vamos a darle otra vez en él. Y a ver, es que deberían haber muchas cosas, ¿no, amigos? A ver... Hasta aquí la ropa, no sé. Algo que se pueda hacer. No sé si me atrevo al bate, amigos. Otra vez para que... A ver, creo que se... No, a ver. Así que más fallas. Ahorita me atrevo en el bate, amigos. Pues nomás quiero ver si hay otras cosas más. Una corbata o algo así. Y es que... No hay... No hay muchas cosas, amigos. Y según dicen que son 12 cosas. Bueno, voy a intentar otra vez con el bate. ¡Oh! ¡Por fin! Yo se pudo el bate, amigos. ¡Ey! ¡Tú! ¡Oh! ¡Oh! Según es el béisbol, ¿no? Muy bien. Es que ya no se me va a ver, amigos. Ya no encuentro más. A ver, déjame ver si hay otras cosas más. Y... A ver, mis zapatos. Esta cosa. El arbusto. No sé. Es que hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no, amigos? A ver. ¡Uy! ¡Uy! No, no se puede, amigos. Es que no sé. Pues no sé, amigos. A ver. No sé si ya termina el video. Es que yo creo que no sé si sea el full, amigos. Pero, pues, bueno. Mejor... Aquí llegó el video. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios cuáles fueron las otras dos. Porque ahí según el de 10, de 12. Y es bien. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Compartan los videos en Twitter y en Google Plus para salir y saludarlos en el próximo video. Cuídense mucho. Pórtense bien. Y adiós. Saludos. ¡Gracias!